El mundo está cambiando y tú sigues con tu tiendita de la esquina. El mundo está cambiando y tú sigues con tu tiendita de la esquina. Bueno, bienvenidos, bienvenidas todos. Esto es el Club de la Mente. Te voy a tratar de convencer hoy. Vamos a ver si logro convencerte de que tienes que hacer tus negocios por Internet. El libro que hoy estamos leyendo, te voy a decir rápidamente, si no sabes qué es lo que estoy haciendo ahorita, es el Club de la Mente. Es un reto loco que tengo por leer mil libros en mil días. Todos los días voy a leer un libro y voy a compartir con la comunidad de gente que me sigue los conocimientos que requieren cada libro. ¿Por qué? Para inspirarlos, para cambiar el mundo verdaderamente. El mundo está cambiando y tú todavía sigues con tu tiendita de la esquina. Acuérdate de esa frase. El libro que estoy leyendo hoy se llama Competing in a Flat World, Compitiendo en un mundo plano. El mundo es plano, así es, hoy en día ya no existe. Que yo estoy en México, que yo estoy en Colombia, que yo estoy en Venezuela, que yo estoy en Panamá o que yo estoy en X ciudad. Si sigues con mentalidad de tiendita de la esquina, así te vas a quedar. Si sigues con mentalidad de vender solo en tu lugar local, así te vas a quedar. Este libro es de Victor Fong y es ¿Sigues con tu tiendita de la esquina? Te voy a hablar de algunas cosas muy importantes. El internet se inventa hace unos 25 años aproximadamente y el internet viene a cambiar todo el mundo. ¿Por qué? Porque antes tú nunca en la vida ibas a conocer a una persona de Japón, de Noruega, de Dinamarca, de Finlandia, de Islandia. Nunca ibas a saber nada de eso. Hoy en día tú puedes llegar a cualquier parte del mundo en segundos. Puedes tener amigos en Finlandia sin problemas. Luego de eso, del internet, llega algo que se conoce como redes sociales. Seguro ustedes los han visto. Facebook, YouTube, Instagram, Whatsapp. Whatsapp no es una red social. Igual YouTube tampoco, pero igualmente todas estas cuestiones que hacen que el internet se convierta en tu vida. El correo electrónico se convierta en tu vida. El ver videos en YouTube se convierte en tu nueva vida. ¿Qué pasa después? El internet ya era tu vida. Ya toda la gente se comunicaba mediante Google, mediante tal. Pero luego aparece Facebook y luego aparecen los celulares, señores. Aparecen los smartphones y ya tu nueva vida es el aparato este. Toda la gente está así mientras camina por la calle, mientras maneja, todo el tiempo está en esta cuestión, que es su aparato celular. No importa qué negocio tengas. Si tú vendes pisos, si vendes zapatos, si vendes casas, si vendes celulares, si vendes, eres un profesional y vendes servicios. Tú tienes que tener tus cosas en el internet. No sigas con tu tiendita de la esquina porque estás perdiendo muchísimo dinero. Yo hoy en día, por ejemplo, tengo un negocio que se venden nuestros productos en 65 países de todo el mundo. Se venden los países, los productos en todos los países de Latinoamérica. No hay un solo país de Latinoamérica en donde no se comercialicen nuestros productos, donde no tenemos por lo menos un cliente, ¿me entiendes? Todos los países de Latinoamérica. ¿Cuál es la inversión en infraestructura para poder vender en todos los países de Latinoamérica? No sé, 20, 50, 100, 500 dólares al mes máximo en poder vender en todos los países de Latinoamérica. Y si tú quieres, puedes empezar a vender en todos los países de Latinoamérica con un costo de cero, con un costo de cero dólares al mes. Si sabes cómo hacerlo, definitivamente puedes lograr tremendas ventas con un costo de cero dólares al mes. No te digo que no inviertas. La verdad es que uno de los grandes errores que yo cometí al inicio, no es un error, es un aprendizaje tremendo, es que hay que invertir dinero. Hay que invertir dinero de manera inteligente para que tu negocio crezca más rápido. Cuando yo no invertía dinero en negocio, pues la realidad es que no conseguía grandes resultados. Era poco lo que lograba. Pero cuando empecé a invertir dinero, el negocio se duplicó, se truplicó, se multiplicó por 10, se multiplicó por 50 en poco tiempo. La combinación entonces de hacer las cosas de manera global, de hacerlas en Internet, de usar las redes sociales, de automatizar. Fíjate qué importante, automatizar. Hace 10 años, hace 15 años, la gente tenías tú que atender personalmente a cada cliente para que le resolviera sus preguntas, tomar una decisión y comprar un producto. Hoy en día no. Hoy en día utilizamos robots de inteligencia artificial, utilizamos seguimiento automatizado, utilizamos videos que son nuestros vendedores en automático. Imagínate tú tener un video que explique lo que tú ofreces y que llegue a miles, a cientos, a millones de personas en todo el mundo y que todas las personas se compren ellas mismas, ¿me entiendes? Compre en automático un producto o un servicio. Cuando digo un producto o un servicio, me refiero absolutamente a cualquier cosa. Un zapato, una camisa, un curso en Internet, un servicio para una empresa. Nosotros, mientras yo hago estos videos, hacemos ventas, hacemos negocio mientras yo estoy haciendo este video. Ahora mismo estaba haciendo la planeación del proyecto que tenemos, que ya lo he estado posteando en redes, no sé si lo han visto, que es hacer que 100 personas alcancen un ingreso de 10 mil dólares antes que termine 2018. Es un reto personal que tengo, que 100 personas, 10, 20, 20, 20, 20, 20, 60, 60, 80, 90, 100 personas alcancen un ingreso de hasta 10 mil dólares mensuales antes de 2018 con tres modelos de negocios que tenemos. entonces estaba haciendo eso y son literalmente papeles, aquí puedes ver todos los papeles donde está el plan de negocios literal, no es un plan de negocios son un montón de papeles con ideas no ideas, definitivamente es el plan que vamos a hacer para que estas 100 personas alcancen ingresos de por lo menos 10 mil dólares antes de que termine 2018, aquí los puedes ver aquí hay un plan para que literalmente sea eso posible mientras yo hacía eso, que solo necesité papel y lápiz, seguimos haciendo ventas, revisé mi celular justamente ay mi celular está ahí, es el que estoy transmitiendo revisé mi celular mientras hacía eso y seguimos haciendo ventas y ventas y ventas y ventas, todo el tiempo ¿por qué? porque no tengo una tiendita de la esquina, tengo un negocio que me permite generar ventas e ingresos en automático, que me permite que dos mil, cuatro mil personas al día se enteren de que mi negocio existe y que muchas de ellas hagan un proceso automatizado de compra ellos mismos van ven los videos, ven la información les llega otro video les llega otra información, preguntan y un software automatizado les responde además de eso sí, tengo un equipo de trabajo que llama por teléfono a la gente si hay necesidad pero muchas personas compran sin necesidad de hecho te lo voy a decir, esta semana hubo ventas ventas, 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 sin necesidad de llamar absolutamente a nadie de responderle absolutamente a nadie ni un solo mensaje manual todo fue automatizado y bueno tengo tres modelos de negocios que te pueden permitir generar esos ingresos automatizados no tengas una tiendita de la esquina, ya lo sabes si quieres saber un poquito más de cómo generar ingresos automatizados, de cómo automatizar tu negocio sin importar cuál sea o si no tienes un negocio cómo iniciar un negocio y que te funcione de manera automatizada para que tengas altos ingresos de manera pasiva es la única manera de hacer altos ingresos trabajando como loco no vas a tener altos ingresos pasivos la única manera es crear sistemas piensa en sistemas, cómo puedo construir sistemas que trabajen para mí de manera automatizada, de manera pasiva en internet y en todo el mundo tenga, la idea es bien simple tener clientes en automático en todo el mundo por internet si logras eso vas a tener grandes ingresos de manera pasiva con sistemas si no logras eso, pues bueno, el resultado es trabajo toda la vida como decía Warren Buffett si no encuentras una manera de ganar dinero mientras duermes vas a tener que trabajar hasta que te mueras esa es la historia de hoy ese es el secreto de hoy el Club de la Mente mi reto por leer mil libros en mil días dale compartir por favor para que lleguemos a más personas para que lo vea más gente porque es muy importante para la gente además de eso déjame un comentario qué te ha parecido qué vas a hacer al respecto y contáctame si quieres automatizar tus ingresos y ganar 10 mil dólares mensuales al menos antes de que termine 2018 un abrazo para todos muchas gracias por conectarse hasta la próxima